Hola, buenas tardes. Gracias por estar acá, por disponer un poco de su tiempo, que sé que es escaso. Lo más valioso que tenemos hoy es el tiempo, así que valoro mucho que estén acá. Disculpen el retraso, pero como dijo Mario, vengo del Senado de la Nación, me fui a casa que vivo cerca a cambiarme y vine acá, no podía llegar antes. Quiero agradecerle a Toni, a quien conozco de años, la hospitalidad con la cual me recibió con varios amigos. Quiero también agradecerle a Aguida por invitarme y debo reconocer que disfruté mucho escuchándolo a Mario describiendo mi currículo. Yo doy charlas en todo el mundo y nunca fue nadie tan preciso, así que gracias. No se equivocó en nada, fue en las organizaciones que soy presidente o lo dijo perfecto. Veo que es un hombre agudo y preciso. Están las elecciones de Estados Unidos, así que lo voy a dejar ir temprano. No sé qué tiempo tengo, pero si les parece decimos una charla de media hora y después preguntas. ¿Me parece bien? ¿Estamos bien? Bien. Quiero, les voy a hablar de mi punto de vista personal también. Quiero, en este lugar que yo sé el valor del CARI. Me lo han contado mi amigo, Pablo Garzón, mi hermano me lo contaba de chico, mi hermano es abogado, acá hay dos maestros de mi hermano. Julio y Richeri. ¿Dónde está Julio? Acá está, está escondido. Sé el valor del CARI, viniendo de la medicina, de la ciencia, sé el valor del CARI, sé el lugar, pero les voy a hablar humanamente, les voy a hablar campechanamente, porque en el fondo soy un provincial inquieto. Para mí la educación no es un eslogan, a mí me transformó la vida de la educación. Yo no nací en una elite, ni social, ni cultural, ni económica. Y la educación para mí fue el poder para lograr mis sueños, para conocer el mundo, para tener más confianza y perseguir mis ambiciones, para tener una voz en la sociedad. Y esa educación de la cual yo me beneficié fue creada y pensada por argentinos que no me vieron nacer. La educación pública argentina fue una revolución, fue igualitaria. En 1869 este país tenía casi 78% de analfabetos. década más tarde en una política de Estado que fue pensada para las próximas generaciones, no para las próximas elecciones. Este país tenía menos analfabetos que Italia y España, 13%. Los que construyeron la educación pública se murieron antes de ver a Favaloro egresado, a Milstein egresado, a José. Lo que quiero hacer es hacerlo reflexionar si nosotros estamos pensando un país para las próximas generaciones. O estamos viviendo en la coyuntura permanente. Los políticos, los gremios, los periodistas que evocan el título de la coyuntura, vivimos una sociedad de lo inmediato. Y los países que se desarrollaron y son inclusivos, como ustedes saben, más allá de las diferencias, tienen políticas de Estado. Los argentinos a veces pensamos que nuestros problemas son únicos. Si estamos acá, toda gente que se conoce, cordial, y nos ponemos a hablar del pasado, seguramente vamos a tener diferencias. De hecho, si nosotros tres estamos cordialmente sentados, sentados, luego de esta reunión nos ponemos a charlar del pasado, vamos a tener diferencias. Y es normal. Si nosotros tres, cualquiera de nosotros, empieza a hablar del presente, también vamos a tener diferencias. Es normal. Miren lo que pasa hoy en Estados Unidos, está dividido el país. Pero los países que se desarrollaron, encontraron paradigmas que nadie discute. En los que todos están de acuerdo, más allá de la diferencia ideológica. Y la verdad que a mí no me gusta solamente mirar el exterior. Miremos a nuestra historia. Acá tuvimos paradigmas por los cuales nos unimos todos, más allá de las diferencias ideológicas. Primero la revolución, la construcción de la república, la constitución. La lucha por la justicia social. La educación pública, como dije. Y más recientemente la democracia, en el 83. Los argentinos, más allá de las diferencias políticas, radicales, peronistas, conservadores, gente de izquierda. Todos se pusieron de acuerdo, nos pusimos de acuerdo, para vivir en democracia. Y es un paradigma que todos lo cuidamos. A nadie se le ocurriría hoy tomar el poder por las armas, o tomar el poder sin el voto popular. Y si alguien lo hace, los argentinos reaccionaríamos. Porque quien logró la democracia no fue un dirigente político, un grupo de iluminados. Lo logró la sociedad. La sociedad en el 83 reclamó democracia. Y los argentinos teníamos 30 años después democracia. Ahora, ya democracia tenemos. No nos puede unir la democracia. Nos unió en el 80. Les recuerdo que en el 83 nos unimos por la democracia. Pero en el 78, 79 nos estábamos unidos por la democracia. En el 78, 79 nadie pedía, o algunos pocos pedían democracia. Y 5 años más tarde, toda la Argentina, la sociedad argentina, pedía democracia. Hoy, sinceramente les digo, los argentinos necesitamos desesperadamente un nuevo clima de época. Un nuevo paradigma. Una nueva política de Estado que nos una a todos. Más allá de las diferencias sobre el pasado, y más allá de las diferencias sobre el presente. Necesitamos un nuevo paradigma, un clima de época que nos una. Y les confieso que estoy convencido que el paradigma superador no es bajar la inflación. Ni que vengan dólares. Es importante bajar la inflación y que vengan dólares. Pero el clima de época que estoy planteando, el paradigma, es mucho más que eso. Para mí es el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Bueno, el conocimiento es un paradigma que nos puede unir a los argentinos. Y que tiene cuatro pilares. Los cuatro pilares que desarrolla un país. El primer pilar es cuidar el cerebro de los ciudadanos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo más importante que tiene un país hoy no es el recurso natural, como antes. El mejor ejemplo es que Argentina tiene grandes recursos naturales y tenemos un tercio de pobres. Así que el recurso natural solo no es. Es necesario. Somos bendecidos de tener recursos naturales. Mejor que lo tengamos. Pero eso solo no podemos descansar porque tenemos recursos naturales. Tampoco lo hace el capital financiero ni el crecimiento económico. Pero de hecho, en la Argentina hemos crecido en las últimas décadas, periodos de crecimiento económico, que no redujeron la pobreza. Hoy, cuidar el cerebro de los ciudadanos es una prioridad. Porque lo más importante del país, o de los países, son los cerebros de los ciudadanos. Los cerebros de los ciudadanos son los que crean nuevos trabajos. Los que planifican. Los que educan. Los que son jueces, empajadores, médicos, bomberos. Y esto parece obvio. Y más en un lugar como este. Pero lo reafirmo y lo digo. Porque hoy en la Argentina, los cerebros no están cuidados. Tenemos malnutrición. En un país que produce alimentos, para 10 argentinas tenemos malnutridos. Gente que tiene malnutrición. No hay que ser neurólogo ni neurocientífico para saber que la malnutrición produce atrofia cerebral. Repito. La malnutrición produce atrofia cerebral. Esto es inmoral. Desde el punto de vista humano, pero también es una biblioteca social. De dos chicos, de dos años, en la Argentina, uno tiene malnutrición. Pero además, el problema es mayor. Porque la pobreza, vivir en un contexto vulnerable de pobreza, por más que alguien esté bien nutrido, vivir en un entorno de pobreza, genera conductas que ayudan a perpetuar la pobreza. De otra manera. Uno puede ser dirigente político y pensar, ok, yo soy una persona honesta, quiero hacer infraestructura, quiero dar la alimentación a los ciudadanos, que viven en el contexto de pobreza, le damos alimentación adecuada y un contexto de vivienda digna. Lo que estoy diciendo es que la gente igual no va a salir de la pobreza. Porque para salir de la pobreza se necesita soñar, tener un propósito, una estrategia más allá del día a día. Y el entorno de pobreza genera conductas para pensar en la próxima hora, no en la próxima semana o en el próximo año. ¿Saben por qué estoy diciendo esto? Porque el embajador de Suiza, de Alemania, viene acá, explica lo del valor agregado, del conocimiento, estamos todos de acuerdo, pero lo que estoy diciendo es que en Argentina un tercio no juega el partido. En este país un tercio no empieza a jugar el partido del conocimiento. Porque no tiene un entorno nutritivo o un estímulo o un contexto adecuado, un tercio de nuestra población. Si queremos tener, si sabemos que lo más importante de un país no son los recursos naturales, ni el recurso financiero, si es el recurso cognitivo, ni la capacidad de pensar, de crear, de generar valor agregado, lo que estoy diciendo es que en nuestro país un tercio no puede ni empezar a jugar ese partido. Vamos a poner a los chicos que van a la escuela, que pueden comer, que pueden tener un estímulo adecuado, tienen una educación en la Argentina que necesita una revolución, que es mala. Si un, esto que voy a decir es fuerte, si un chico en la Argentina promedio en la escuela iría a Finlandia, mis hijos, llevan a un buen colegio, viven a tres cuadras de acá, comen, le damos afecto, si hay un chico promedio de Argentina, estamos hablando ahora no del tercio de pobreza que no juega el partido, de los que juegan el partido, de un chico alumno promedio argentino, se va a Finlandia, en Finlandia el sistema lo pone con tratamiento especial porque puede ser discalcúlico, que quiere decir que no sabe matemáticas, porque tiene problemas para las matemáticas. Estamos hablando de los que juegan el partido. Además de estimular el cerebro, y ahora saliendo de la Argentina hay una nueva adolescencia, la gente hoy vive muchos años, gracias a la tecnología, a la ciencia, a la medicina, a la educación. Y hay mucha gente que después de los 65 años va a tener Alzheimer o enfermedad relacionada, pero hay mucha gente que va a vivir bien. Y hay una nueva adolescencia. Hay gente que va a vivir muy bien intelectualmente entre los 65 y 100 años. Y ahí también hay que estimular los recursos cognitivos, sociales y emocionales. Porque si alguien se jubila y no hace nada, el cerebro empieza a tener cierto deterioro. Así que hay que, nunca hay que jubilarse. Hasta el último día hay que vivir con propósito, con optimismo y con pasión en algo. Hay que jubilarse de lo que a uno no le gusta, pero de lo que a uno le gusta nunca hay que jubilarse. O sea, cuando hablo de estimular el capital humano, no hablo solamente del capital humano en la pobreza o en la malnutrición o con la educación. En toda la vida. La gente no tiene que volver al colegio, todos tenemos que volver al colegio. Al cerebro lo hace bien, la educación protege al cerebro. Dije dos pilares de la sociedad del conocimiento, del paradigma del conocimiento. Uno es cuidar el cerebro. El otro es educación de calidad. Necesitamos mejorar la calidad del sistema educativo argentino, que es mala. De 100 chicos que vendrán a la primaria en este país, se reciben y terminan la secundaria alrededor de 40. Y de los 40 que terminan la secundaria solamente la mitad comprende un texto complejo. Muchos son saben leer, son analfabetos funcionales, saben leer pero no comprenden quién leen. El tercer pilar de la sociedad del conocimiento es la infraestructura. Necesitamos infraestructura y eso es conocimiento también. Y el cuarto pilar de la sociedad del conocimiento, del paradigma del conocimiento que nos puede unir como la democracia, el nuevo clima de época, son instituciones fuertes, sólidas, transparentes. ¿Y saben qué? También esto tiene que ver con la educación. La sociedad del conocimiento la describió mejor que yo, Mario, en dos palabras, una persona de su agudeza la describió, el valor agregado, la capacidad de pensar. Yo tengo dos hijos, de 11 años y de 8. Manuel y Pedro van a tener 6, 7 trabajos en su vida. Cinco no fueron inventados. ¿Se acuerdan del fax? ¿Se acuerdan del señor de la esquina que tenía una casa de fotos que revelaba? Desapareció todo. Yo no puedo preparar a mis hijos y cuando hablo de mis hijos hablo de todos los chicos de Argentina porque necesitamos una sociedad que la pensemos con nuestra familia. no podemos preparar a los chicos para trabajos que no conocemos cuáles van a ser. Tenemos que prepararlos para la ambigüedad, para generar trabajo, para innovar, para crear. Y la escuela no está preparando eso. Porque el docente, cuando nosotros éramos chicos, nos transmitía información. Yo recuerdo en el Rollo Dulce y después en Salto, el pueblito de la provincia de Buenos Aires, venían los docentes y nos decían San Martín cruzó los Andes. Y nosotros los respetábamos porque nos transmitía información y esa información generaba con respeto. Hoy, un chiquito que tiene este aparatito y acceso a Internet tiene más información disponible que la del presidente de Estados Unidos cuando decidió conquistar la Luna. Cuando el presidente de Estados Unidos decidió que Estados Unidos conquistaba la Luna, con todos los servicios de inteligencia. Tenía menos información que un chiquito de 10, 12 años hoy con un celular y acceso a Internet. O sea, que la información está disponible y va a estar más disponible. O sea, que el docente va a tener que reinventarse porque ya no es necesario transmitir información. Pero nunca va a desaparecer el docente porque el factor humano es clave para la educación. Yo soy rector de la Universidad Favaloro. Para mí es un enorme privilegio contribuir con mi granito de arena a continuar el legado de los argentinos fundamentales del siglo XX, René Favaloro. Y todas las semanas vienen personas a decirme que la educación a distancia va a ser mi futuro. Digo, sí, sí. Si yo fuera rector viniendo de la antropología o de la geología o de la matemática, compraría más fehacientemente o más animadamente que la educación a distancia va a ser la solución. Como vengo de la neurociencia y entiendo el cerebro, sé que la educación a distancia es bárbara, pero que nunca va a reemplazar el contacto humano. El contacto humano es fundamental para nuestros cerebros. El contacto humano motiva, levanta la atención. Esta charla por Skype hubiese sido totalmente diferente, aunque diga lo mismo, aunque sea yo. Mi charla personalmente genera emociones, puede ser negativa o positiva, no importa, pero genera emociones. O sea que el docente no va a ser reemplazado, pero va a tener que reinventarse. El docente ya no tiene que transmitir la información. El docente tiene que generar nueva información con la información disponible, articular el trabajo en equipo, crear, comunicar la información. El rol del docente es otro, así que hay que capacitar al docente, pero ¿saben qué? Tenemos que poner al docente como el trabajo más prestigioso de la sociedad. Hoy, todo esto que estoy hablando no es prioridad en la Argentina. Hoy la prioridad de los argentinos es la inflación, la inseguridad, la corrupción. Pero todo esto que estamos hablando que es la base del desarrollo de un país no es prioridad de la sociedad argentina. Por eso, para ir cerrando antes de las preguntas, le quiero responder a Mario ¿qué estoy haciendo yo? Yo estoy recorriendo el país y ya lo recorrí varias veces, más de tres. Cada semana me voy a un pueblito de la Argentina o pueblo o ciudad y les cuento a la sociedad que si la sociedad no exige esto no lo vamos a lograr por un ministro de salud, de ciencia, de educación, ni por un gabinete, ni por un presidente honesto, valiente e inteligente. Porque la democracia, les repito, no lo logró un dirigente o un gabinete o un ministro. Lo logró la sociedad en el 83 cuando la exigió. Y si nosotros no exigimos esto como sociedad, los políticos no lo van a hacer. Porque los políticos están viendo la coyuntura y es normal que así sea. La sociedad tiene que exigir eso. Por eso para mi mayor lucha, mi mayor trabajo y no soy el único, por suerte hay miles que hacen esto, es compensar a la sociedad que la educación, la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la creatividad, la innovación es lo que separa a los países ricos de los países pobres y es la base del desarrollo social. ¿Y saben qué? En la Argentina tenemos dos cosas positivas para lograrlo. Primero, una clase media que todavía es intelectual y muchas veces no es clase media económica. A diferencia de otros países de América Latina, este país todavía tiene una clase media intelectual que es pobre económicamente, que es vulnerable o permeable a este discurso, a la educación, al ascenso social y a la movilidad social por la educación. Y tenemos un bono demográfico. Hasta 2035 tenemos más gente en edad laboral que jóvenes y adultos mayores. Después de 2035 esto se va a revertir y va a ser más difícil enriquecerse. Así que tenemos que hacerlo en los próximos 20 años. Si no lo hacemos después va a ser más difícil. Pero el desafío, y me permito responderte cómo se hace esto, es que la sociedad ponga como prioridad estos temas. Si la sociedad no pone como prioridad estos temas, no nos vamos a desarrollar. Y hoy no está en la prioridad. Hoy entre las dos prioridades de los argentinos no está el conocimiento. Pero ¿saben qué? Lo vamos a poner. En unos años el conocimiento va a estar como reclamo de la sociedad argentina, de las que no juegan el partido o de los que no juegan a media. Muchas gracias. 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 Gracias.